Hola, hola que tal, te saluda El Baguna y bienvenido, bienvenido a un día más de actividades de este Mundial Rusia 2018 Este es el partido del día y esta es mi apuesta, México contra Suecia Obviamente todo el mundo, todo el planeta entero excepto los suecos quieren que gane México Y esta es la oferta, la apuesta que vamos a hacer el día de hoy En la compra de mi producto recomendado o de cualquiera de los otros productos que se encuentran debajo de este video Si lo adquieres, antes de que inicie el partido México-Suecia y México le gana a Suecia Te vas a llevar 4 productos más, escuchaste bien, 4 productos adicionales Si compraste el producto antes del partido México-Suecia y México ganó Si México nada más empató contra Suecia, bueno te llevas, hagamos algo, hagamos algo El empate nos sirve para ser primeros de grupos, así que te llevas no uno sino dos Dos productos gratis, dos productos adicionales gratis Y si México pierde contra Suecia, aparte de ser una catástrofe nacional Pues no te vas a llevar un producto gratis, te vas a llevar el producto que adquiriste Y ya, y todos felices, bueno no tan felices Bueno, el producto que te recomiendo es los Maestros de la Disrupción Son las grabaciones de nuestro taller Este taller se vende 997 dólares alrededor del mundo Vas a poder tener las grabaciones por solo 27 dólares Y que es lo que vamos a ver en Maestros de la Disrupción Queda claro entonces la dinámica Adquieres Maestros de la Disrupción o alguno de los otros productos que están debajo de este video Antes del partido y si México gana te lleva 4 Si México empata te llevas 2 productos Y si México pierde te llevaste este producto con descuento Que es lo que vamos a ver en Maestros de la Disrupción Son las grabaciones de un evento de 3 días completos Te vas a dar cuenta ahí cuando accedas Que el viernes enseñamos a las personas Cómo escribir tu libro Cómo escribir tu libro Y crear un imperio de información Alrededor de tu libro Cómo crear un imperio de 6 cifras alrededor de tu libro Muy importante que tú sepas cómo escribir tu libro El sueño de muchas personas Lo vas a poder hacer realidad apenas el viernes Pero nos gusta sobre entregar Que es lo que vas a ver el día sábado El sábado vas a ver Esto lo vas a ver de cómo escribir tu libro Con Mario Corona Una persona que ha hecho que más de 7000 personas En 7 países Cumplan su sueño de escribir su libro Esto es con Mario Corona Mario Corona El sábado vas a tener a Lázaro Lázaro Bernstein Bernstein Y te va a enseñar Cómo hacer una reingeniería de tu vida Reingeniería de tu destino Cómo puedes cumplir tus sueños En tiempo récord Gracias a estrategias Más allá de la ley de atracción Una tecnología más avanzada A la ley de atracción De hecho la ley de atracción Es una sub ley De las leyes que te va a mostrar Lázaro Bernstein Durante estas 3 horas Aquí son 3 horas de contenido Aquí también 3 horas de contenido Y eso no acaba ahí El mismo sábado te voy a enseñar Ventas de alto valor Ventas De Alto valor Cómo vender a precios elevados Tu programa de coaching Uo oportunidad de mercadeo en red A través de llamada telefónica Y a través de Whatsapp O messenger A través de De chatear Cómo vender por teléfono Y cómo vender Chateando Vamos a ver también Marketing De Gorila Cómo generar prospectos Ilimitados Para que les puedas vender A esos prospectos Ya sea levantando el teléfono O Chateando con ellos Te voy a dar los guiones Los scripts que utilizo Que he utilizado Para llenar mis talleres Alrededor del mundo A precios elevados Ya sea por teléfono O ya sea por Chateando Chateando para vender Eso es lo que vamos a ver El sábado El domingo El domingo Al mismo sábado Vas a poder ver Y esto es Es contenido No es diversión Vas a poder ver La película De los Originadores Los Originadores Que es Una película Sobre Sobre la La mente Cómo lograr Todo lo que quieres Como un originador Y finalmente El domingo Por la mañana Con Lázaro Bernstein Vas a ver Cómo demoler Paradigmas Cómo Demoler Paradigmas Te vas a dar cuenta Que tú puedes lograr Todo lo que quieras Y te va a quedar muy claro Con esta Metodología El mismo domingo Vas a ver conmigo Cómo crear Tu producto digital Y lo vas a hacer Es un taller de acción Donde Te pones a hacer Llamadas telefónicas Donde te pones a crear Tu producto digital Vamos a ver También cómo Cómo crear Tu Programa De coaching Programa de coaching Y vamos a ver También cómo Crear Aplicaciones Móviles Aplicaciones móviles Sin ser Programador Todo eso Vamos a ver El domingo Cómo demoler Paradigmas Cómo crear Tu producto digital Cómo crear Tu programa De coaching Cómo crear Aplicaciones móviles Sin ser Programador Pues ahí lo tienes Eso es lo que Vas a ver En los maestros De la disrupción Vas a salir de ahí Con tu libro Vas a salir de ahí Con tu producto digital Vas a salir de ahí Con tu programa De coaching Vas a salir Con aplicaciones móviles Vas a salir Con la mentalidad Para lograr Todo lo que quieres En tiempo récord Toda la metodología De Lázaro Verstel Para lograrlo Y vas a saber Cómo demoler paradigmas Para ir por la vida De tus sueños Las personas Que asisten A nuestros talleres O ven Nuestros talleres Salen Literalmente Disparados Cambian Su vida Y tú vas a tener La misma oportunidad La misma transformación Viendo Las grabaciones De este Evento Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comprar Comprar los maestros De la disrupción Antes de que inicie El partido México Contra Suecia Esperar el resultado Y si México gana Te llevas cuatro productos Si México empata Te llevas dos productos Y si México Perdiera Contra Suecia Te llevaste un gran producto A un precio De descuento Si no quieres comprar Los maestros de la disrupción Porque ya fuiste al taller Porque no te interesa Puedes adquirir Cualquiera de los otros productos Que están Debajo de este video Y acceder Acceder al mismo Beneficio Y aquí te va Mi Mi Marcador ¿Cuánto van a quedar México Contra Suecia? Va a ganar México Dos A uno Va a ganar México Dos A uno Contra Suecia Y vamos a pasar Como primeros Del grupo Y Y tú te vas a beneficiar Te vas a llevar No uno Sino cinco productos Por haber confiado en mí En mi recomendación En mi predicción Y haber comprado Los maestros de la disrupción O cualquiera de los otros productos Así que Esa es la oferta del día Ve por ella Es la oferta más generosa Jamás creada Y nos vemos adentro Para enseñarte A transformar tu vida A transformar tu mente Y a generar Todo un imperio De información Mi nombre es Serio Laguna Y nos vemos adentro Todo lo mejor Chao Chao